Con todas las injusticias que vimos en el día de ayer en la gala del Balón de Oro, ha pasado por alto una cosa muy, pero que muy importante, que lo único justo de ayer fue el Balón de Oro hacia Karim Benzema, con lo que eso significa. Es que ha sido muchísimo, el número 8 de Vini, el número 7 de Courtois, el premio al mejor club, al Manchester City, quedando tercero el Real Madrid, pero bueno, al final el bueno de Karim consiguió el título, el trofeo individual que tanto se merecía, como es el Balón de Oro, con todo lo que ello conlleva. Entre otras cosas es el chapamiento de boca que le hace a más de uno, el retratado increíble que le hace a más de uno, dos y tres personas que van por ahí de gurús del madridismo o de azote del madridismo inclusive, hasta para eso. Se ponen de acuerdo algunos, y en este vídeo la vamos a gozar, la vamos a gozar porque vamos a ver que es lo que se decía de Karim Benzema hasta hace no tanto tiempo, y para ello no veréis mi Gepeto. Vamos a hacerlo en voz en off, para ponerle un poquito de más énfasis a las imágenes que vamos a ver. Empezamos con el vídeo. Muy buenas madridistas, gente de fútbol y buena gente en general, al primero que vamos a retratar va a ser al pseudo madridista Edu Aguirre. Madre mía lo que tiene este hombre en la hemeroteca sobre Karim Benzema, pero sin duda, su clip más viral y más vergonzoso acerca del francés es este que vais a ver a continuación. Yo de querer llorar, de querer irme a mi casa, pero de quedar la cara, hay que dar la cara y de estar triste. Yo estoy muy triste, que hay muchas cosas que no pueden seguir ni un solo partido más, como por ejemplo, que Benzema siga poniéndose la camiseta en Madrid ni un solo partido más. Me molesta que me maten a Covasi, pero creo que lo de Benzema es un escándalo, es un escándalo, es un escándalo. La verdad es que no sé si me hace más gracia o me encabrona, a partes iguales, que un pseudo madridista como Edu Aguirre vaya dando lecciones de madridismo, diciendo quién se tiene que poner la camiseta del Real Madrid o no, cuando él ha sido y es del Cristiano Ronaldo Fútbol Club. Esto no es un ataque a Cristiano, es un ataque a él, porque él, cuando ha tenido que tirar al Real Madrid y poner en entredicho al presidente Florentino Pérez por Cristiano Ronaldo, lo ha hecho. Pero bueno, hay bastante más de dónde coger, por supuesto también de Edu Aguirre, pero no quiero que el vídeo dure dos horas, así que vámonos con el siguiente. Gracias José. A ver, yo creo que no hay que defender a Benzema, pero no está para meter goles. Vale, pero Cristiano no está. Si Cristiano no está y Benzema no está para meter goles, pues oye, que pongan a un delantero, de verdad. Bueno, pero él es... Si Benzema resulta que es lateral izquierdo. Que la portería no hace daño. De verdad, que de chorradas tiene que escuchar uno por la televisión, por internet, por YouTube, por todos los lados. Me voy a reservar mi opinión sobre Giuseppe Drerol y sobre lo de Edu Aguirre. Vamos a ver el siguiente y ya empezamos con un análisis más en profundo. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué hacía? Huele, huele a lengua, huele a lengua. Eso es que la falta de compromiso de Benzema ya no es que haya compañeros que duden de él, no. Hay compañeros que seguro que le han puesto la cruz. No se puede aguantar, hombre. Eso no se puede consentir. Y ya no solamente los compañeros, sino el propio Zidane. El propio Zidane tiene que hacer borrón y cuenta nueva. Porque es que lo va a arrastrar. Es que lo va a arrastrar. Que se tiene que bajar del carro de Benzema. Sí o sí. Menos mal, Cristóbal Soria, que Zinedine Zidane no te hizo caso, macho. Menos mal que no os hizo caso, Florentino Pérez, a ninguno de ustedes. Porque si no, posiblemente hubiéramos tenido una historia totalmente diferente. Y quizás, solamente quizás, con menos éxitos. Sobre todo la temporada pasada, ¿no? Me parece tan ventajista lo que se ha estado diciendo, lo que habéis escuchado en cada clip. De diferentes temporadas. Algunas, hace no tanto tiempo. Algunas, post Cristiano Ronaldo en el Real Madrid. Cuando Benzema dio un paso adelante, cosa que no hicieron Gareth Bale, por ejemplo. Y Asensio, que se le presuponía como futura estrella mundial. Y dijo en una rueda de prensa de la selección española, que no, que no dependía de él. Tirar del carro del Real Madrid. Os diré una cosa, ¿esto es lo que pasa? Este es el perfecto reflejo de lo que pasa. Cuando pones gente en televisión que no tiene absolutamente ni idea de lo que es el fútbol. Yo no soy un catedrático, no tengo el título de entrenador. Ya me gustaría a mí tenerlo. Pero tengo ojos en la cara. Y me gusta, me gusta de verdad el fútbol, ¿no? Mucha gente se fija en las estadísticas de Cristiano Ronaldo y de Benzema cuando jugaban juntos. Para decir, eh, que importante fue Karim Benzema para Cristiano y viceversa, ¿no? Sobre todo, que importante fue Karim Benzema para Cristiano Ronaldo, ¿no? Lo ha dicho Cristiano Ronaldo en infinidad de ocasiones. No me lo invento yo, ¿no? No me lo invento yo. Pero parece ser que hay gente tan ventajista y que se entera tan poquito de la copla que tiene que ir a las estadísticas y decir Uff, esta temporada hizo 15 asistencias, esta hizo 8, esta hizo 9, esta hizo 10. No son tantas asistencias, campeón. Es delantero centro. ¿Qué quieres que de las mismas que alguien que lanza corners todos los partidos, que lanza faltas, que cuelga balones, que juega en banda, que es media punta? Claro que no. Pero yo vengo aquí para defender que no es solamente su influencia con el contacto con el balón, ¿no? Al estar en contacto con el balón o influir de manera directa en el juego, sino cuando se dice que Karim Benzema era tan importante para Cristiano Ronaldo no era porque le daba asistencias que tan bien, sino porque le abría un espacio, un boquete, en la defensa contraria, arrastrándose gente por su movilidad que desconcentraba por completo todos los marcajes, todos los que marcaban a Cristiano Ronaldo. Los barría una banda, los barría otra, creando un espacio para Cristiano Ronaldo. Para que se le diera el último pase, el pase clave, para que definiera él. No es solamente la asistencia, que repito, la ha dado, sino su importancia a la hora de darle esos espacios a un hombre como Cristiano Ronaldo, cuya virtud, ¿no? Que tenía muchas, pero Cristiano Ronaldo, una de ellas era atacar el espacio, matarte con su velocidad y definir para marcar gol, ¿no? ¿Cómo ha cambiado la historia, eh? ¿Cómo ha cambiado la historia que desde que se ha ido Cristiano ha ido dando zascas tras zascas? Sin ser un gran goleador, se ha convertido en un gran goleador. Y sobre todo, el dar el paso al frente, ¿no? Tirando del equipo en los momentos más determinantes, los momentos más difíciles, animando a todos sus compañeros cuando las cosas iban mal. Y sobre todo, sacándolo de los apuros, ¿no? Siendo determinante, siendo el goleador, siendo el alma, en muchas ocasiones, de un Real Madrid que iba a la deriva, sobre todo el primer año post-cristiano. Donde se esperaba que Gareth Bale tomara un poquito las riendas, ¿no? De todo lo que había dejado, ¿no? Cristiano Ronaldo siendo Gareth Bale el relevo que tanto quería la gente, ¿no? Por su paralelismo, por sus semejanzas a la hora de jugar, la rapidez, la pegada. Y Karim Benzema aparecía ya, pues, definitivamente trasladado a un segundo o tercer plano, ¿no? Y lo curioso es que pasó absolutamente todo lo contrario y vimos a un Karim Benzema que cogió el timón de la nave madridista y a un Gareth Bale que no es que fuera ni segundo ni tercero a bordo, sino que prácticamente lo tiraron a los cocodrilos, o mejor dicho, se tiró él a los cocodrilos al desentenderse totalmente con el proyecto, también un poco empujado por lo que se decía en diferentes sectores de la prensa, ¿no? Que también se hizo una crítica salvaje hacia el jugador, algunas merecidas y otras creo que inmerecidas, ¿no? Qué retratados, macho. Unos años después, Karim Benzema, ese balón de oro, llevaba ya un par de años coqueteando con serlo, pero los éxitos del Real Madrid no acompañaban. Hasta que ha llegado, ha sido el hombre más determinante, el hombre que yo no he visto ninguna temporada de ningún jugador tan importante, tan magnífica, tan increíble como la de Karim Benzema la temporada pasada. Ya no solamente por los goles, las asistencias, su influencia en el juego, sino por su capitanía, por su coraje, por saber echarse el equipo a las espaldas. Recordad que a este hombre le decían el gato, ¿no? El gato que se ha convertido en león, que se ha convertido en tigre, ¿no? Porque era zarpazo tras zarpazo a todo el que se le ponía por delante, siendo el máximo goleador de la liga, el máximo goleador del Real Madrid, se convirtió en el segundo máximo goleador de la historia del Real Madrid y uno de los máximos también de la competición de la Copa de Europa, por supuesto, con 85-86 tantos y marcando 15 goles en la edición, ¿no? Marcándole 4 goles al Chelsea, 3 al PSG, 3 al City, en fin. Un auténtico festival de goles que lo han llevado a convertirse en el mejor jugador del mundo. No solamente por sus goles y asistencias o influencia en el juego, sino lo importante que es para todo el ecosistema del equipo haciendo mejores a los que tienen al lado. Simple y llanamente. Y habéis pecado porque lo queríais destruir desde un principio. Y por supuesto, os ha salido el tiro por la culata. En fin, chicos, en fin, madridistas, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este nuevo formato de vídeos así con voz en off. Será en ocasiones puntuales como esta, por supuesto, pero espero que por lo menos lo hayáis disfrutado. Dadle un like, dadle un compartir, comenta, en fin, todo esto que se suele decir por YouTube. Y por supuesto, si no es así, esperaré ganármelo en el siguiente vídeo. Que tengáis un fantástico día. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao, chao.